Laura Zapata estalla contra Alana Yiteras y dice si está protegida por Sandra Smaster. Una de las participantes más polémicas de la temporada actual de la casa de los famosos de Telemundo es Alana Yiteras. Sus compañeros aseguran que juega sucio, manipula a otros participantes y fingía un romance con Gatti Carrera, quien fue eliminado este lunes, 18 de marzo del reality. Al respecto, platicamos con Laura Zapata, quien compartió pantalla con la influencer y chef en Top Chef VIP, donde tuvieron enfrentamientos muy fuertes. Laura no dudó en despotricar contra Alana, es una niña pen. Agregó, es una mosquita muerta que envenena por debajo del agua, pero ya muy pronto todos se van a enterar de las cosas que ha hecho. Serrat, quien también estuvo en Top Chef VIP, acaba de entrar a la casa de los famosos y la va a desenmascarar. Ella vivió toda la podredumbre que hizo esta niña. Cuando se conocieron intentaron forjar una amistad. Pero la actriz notó algo malo en ella. Al principio yo decía, ay mi niña hermosa, yo te ayudo, ven acá, yo te cuido. Alana hablaba mal de la producción conmigo, y yo la aconsejaba. Pero poco a poco me fui dando cuenta de quién era, es una K, comentó Zapata. Sobre los rumores de que Alana está protegida por Sandra Esmester, vicepresidente ejecutiva de programación y desarrollo de contenidos de Telemundo, Laura dijo, yo creo que sí. Era muy tendenciosa la situación en el programa. Estoy segura de que ella no merecía ganar el reality, me chocó la edición que hicieron, hubo mano negra. Está segura de que en Top Chef VIP la beneficiaron para que ganara y no está de acuerdo con su triunfo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.